¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god No hay nada en el desierto Y nadie necesita nada Vale Wow Vale, el truco está en esquivar y no pararte Vale Insisto, esto es uno de mis puntos fuertes Y en Minecraft, y creo que es una de las cosas Que mejor se me da, que es predecir En movimientos y este tipo de cosas Se me da bastante bien Lo que más me ha preocupado Es que aquí el espacio era súper estrecho Y no me creo Que me lo haya pasado a la primera Ha habido un momento en el que he dicho Vale, bien, esto es lo mejor que se me da O sea, esto es Mi punto fuerte en el juego ¿Cómo son estos bichos? Vale Son muy rápidos Que con el cooldown Vale, es fantástico Y fantástico Vale Me acabo de quedar bastante Flipanding Sinceramente Me mola muchísimo el mapa Me ha parecido muy chulo Y la presencia que tiene Es muy guay Me encanta el rollo En la orbe pegajosa Es el nombre del mapa De sticky orb Me gusta que sea dar vueltas Alrededor de la orbe esta Y que, bueno, pues Tiene así como el slime que está cayendo Es bastante chulo Es un mapa sencillo Es un mapa Bastante difícil No No sé si lo podría volver a completar Ahora de nuevo a la segunda Y a la cuarta Porque tiene bastante Habilidad involucrada A la hora de Cuando tienes un spawneo De múltiples slimes Tienes que hacer bien el spam Mientras estás sprintando Mientras te mueves hacia adelante Mientras intentas Que no te detienen Hacia un Hacia uno de los bordes Y yo creo que los bichos No es interesante Pararte a matarlos Sobre todo los zombies Un slime a lo mejor Te puede llegar a cundir Pararte y matarlo Pero los demás No Así que Wow No sé No quiero hacer este vídeo Que sea tan corto Pero creo que este Va a ser cortito Gente Así que Nada Si os ha gustado Este mini mapa Y solamente difícil Pues podéis Dejarle un voto positivo Que ayuda mucho Podéis compartirlo Con vuestros colegas Eh tío Mira este mapa Se lo acaba de Se lo acaba de pasar Rich Lo que sea Ayuda siempre Un montón Espérate ¿Se puede usar Este cofre Para hacer esto? ¡Oh! ¡No! Hay 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 un amigo mío Que se llama Barrier Block Y estaba troleando Eh Vale Pues tenemos este pequeño Sistema de comandos Y Y este es el mapa Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta otra Mola mucho El rollo de hacer La espiral Incluso mola bastante Como se ve Desde arriba Y Sobre todo Me ha gustado Pasármelo A un corazón Eso ha sido Epic Ús Ús